Onda Cero, el 100 del sureste. Están en lo mejor de la vida. ¿Y sabe usted por qué decimos que están en lo mejor de la vida? Porque esa edad que tiene usted, amiga, o esa edad que tiene usted, amigo, es la mejor edad. Está en lo mejor de la vida. Y si encima está en residencia de la tercera edad Mirasierra, pues fantásticamente mejor, claro que sí. Porque no queremos que estén ustedes solos, no queremos que estén solas. Los mayores, bien lo saben, nos lo han dado todo en la vida. Y ahora, ahora llega el momento de que seamos nosotros los que demos todo a los mayores. Y el todo se llama residencia de la tercera edad Mirasierra, en Cercevilla, carretera antigua de los Molinos 11. ¿Qué le parece si nos vamos con todo el equipo en este instante hasta residencia de la tercera edad Mirasierra? Y les presento a su responsable, que es doña Emilia Cortés. Querida amiga Emilia, ¿cómo está usted? Bienvenida. Pues ya ves, con nuestro lunes, con nuestro maravilloso lunes. Entonces, es como empezar, yo qué sé, otra parte de la vida. Está muy bien inventado eso de la semana, los meses, los años, está muy bien. Entonces, a disfrutarlo. Y a disfrutarlo y además pasa que nosotras tenemos un programa que va siempre igual. Luego van las cosas que hay que hacer aparte, ¿no? Y retomamos como si empezáramos la vida. Y a ellos les pasa igual. A ellos les pasa igual porque participan con nosotras en todo, en todo. Y si no con nosotras, que somos las que estamos siempre con ellos, pues para eso están las terapeutas. Que los tienen, hasta bailan sevillanas, no te digo más que eso. Lo que ellas digan, porque están, diríamos, hechos grupitos de lo que les gusta una cosa, de lo que les gusta la otra. A ellos no les gusta hacer nada, les gusta hablar, pues hablar y contar su vida y cuantos sembraban sus huertos y estas cosas. Qué bonito eso es, porque los mayores cada vez están más alejados de la vida moderna, porque la vida moderna ha cambiado total, ¿no? Por lo tanto, ellos se agarran mucho al pasado y hay que apoyarlos y que lo tengan vivo, lo bueno. Lo malo hay que quitarlo. Por lo tanto, eso lo tenemos muy, muy, muy clarísimo los lunes. Los demás días igual, pero que parece que el domingo ha cambiado la cosa. Así que así estamos, te lo cuento. Claro, el domingo, al igual que el sábado, son los días, a lo mejor, un poquito más importantes para que los familiares de los mayores de Minasierra vayan a visitar, pues, directamente a la asistencia. Estamos de esquina, ¿no? Pues ninguna de las dos calles había sitio para aparcar, la cantidad de gente que vino ayer. Porque estos días han estado más de nietos, de familiares, de amigos, de viajes y cosas de esas. Y ahora ya están, cada uno ya ha cogido el ritmo de su vida. Y ayer fue, vamos, ayer es que era, ya te digo, cuando en uno de los momentos salgo yo, digo, y bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde es la boda? El ambiente que había. Y además nosotros apreciamos muchísimo a los familiares, muchísimo, porque los comprendemos. Eso de que los que no están en contra de la residencia dicen, uy, los llevan a morir en la residencia. No, señor, a morir estás desde que naces. Eso es un decir feo, ¿no? Y cuando llegan un momento en que necesitan todas las cosas, la familia no puede, la familia está muy comprometida. Unos porque trabajan, otros porque tienen otro tipo de obligaciones. Entonces es muy difícil poder atender de día y de noche a una persona. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando vienen de su casa nos cuentan cosas que para nosotros es clarísimo que necesitan venir a una residencia. Y claro, lo tenemos tan claro que queremos que vivan aquí mejor que en su casa, si no para que salen de casa. Si van a vivir peor y van a vivir con unas normas estrechas o van a decir que a las doce se comen y se comen a las doce. Cosas de esas. Ahora que digo lo del comer a las doce. Lo del comer sí que es justito. Es lo único que es. Van por turno para que estén a gusto. Cada uno con su grupo, con los que comen con independencia, los que comen con ayuda van separados, ¿no? Porque cuando una persona no come bien, pues hay que ponerse con ellos y buscarle los sabores, si lo quiere con más sal, que lo quiere con menos, muchas cosas. Entonces, si nosotros nuestro objetivo está en que vivan mejor que en su casa, con el permiso de la familia, pues ahí está. Esa es nuestra labor y es muy bonita. Sí, además la hacen ustedes muy bien esa labor. Se sienten los mayores como en casa y los familiares de los mayores, cuando van a verlos, también se sienten como en su propia casa. Así es, residencia de la tercera edad Mirasierra. Una residencia que siempre decimos es legal y autorizada. Lleva muchísimos años en Cercedilla, en la carretera antigua de Los Molinos, en el número 11. Al lado de la parada de autobús que va al centro de la ciudad de Madrid y muy cerca también de Renfe. En Mirasierra, amigos oyentes, tenemos servicios que muy poquitas residencias tienen en España. Uno de ellos, que a lo mejor es el más importante para los mayores, es la consulta del médico diaria. Pero no la consulta del médico de la seguridad social, no, esa es otra. En Mirasierra tenemos la consulta del médico diaria, que parece como que se sienten bastante mejor, ¿verdad, doña Emilia? Cuando van a tomarse la atención todos los días. Está en la sala de espera de la doctora, todos los días como si cogiera el número. Porque la doctora ve en la consulta más que en las habitaciones. Porque en las habitaciones la realidad es que salen por la mañana y ya no vuelven nada más que los de la siesta. Pero, ya te digo, es curiosísimo de cómo están allí. Y algunos, hablarles de su familia. O sea, muchos entran a la consulta y la doctora, pues eso, le toma la atención, como tú acabas de decir, y cositas de esas, para hacer que está ahí, ¿no? Pero lo que quieren es hablar con ella, porque además es muy cercana. Ella sabe la vida de toda la familia. Si fuera, diríamos eso, que va nada más que a la receta y a la atención, pues sería diferente. Pero es que es curioso. Yo algunas veces coincido que entro a la consulta cuando está con alguien y lo menos que están hablando es de las enfermedades. Están hablando de que si su nieto se examina mañana, que va a bajar a la capilla a ponerle la vela a San Antonio. Es curiosísimo la consulta de la doctora. Y luego están los que ella tiene en su programa de verlos, que son personas que a lo mejor no van por sí solas a la consulta. Ella los llama a la auxiliar, se los lleva y divino. Pero estos que te digo, le cuentan la vida, salen de allí nuevos. Es muy importante. Y luego las terapeutas. Las terapeutas también son muy importantes. Todos son muy importantes, porque las auxiliares, esa paciencia, ese de que anda poquito y lo llevan del brazo, si no puede, con una van dos. Eso es muy bonito. Eso es una cosa que en su casa no lo pueden hacer, está clarísimo. Y muchas veces en su casa no piden cosas por no molestar. Eso es lo triste. Aquí le decimos, aquí se pide lo que uno necesita, quiere o desea. O es capricho o es manía. Pues ya está. Hay que cumplírsela. Es que, hijo mío, si los que levantaron España están ahora necesitando el apoyo de los que estamos, pues hay que dárselo todo. Hay que dárselo. Yo, fíjate, el otro día hablaba a uno. Bueno, hablan algunas cosas que, desde luego, para hacer un diario, que eso sería maravilloso. Pero, claro, ya está la intimidad, ¿no? Pero hablan cosas de su familia, de cómo, que le daban el zapato del hermano y cosas de esas. Mira, eso se me llega, se me llena de tristeza. Pero ellos lo recuerdan, fíjate, lo recuerdan dentro de su lucha por supervivir y por mejorar. Por lo tanto, fíjate, es muy bonito vivir con ellos. Claro que sí. Por eso nosotros queremos que ustedes, amigos oyentes, si tienen algún momento en su vida, pues que visiten las instalaciones de residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Que vean cómo son, pues, las habitaciones, que vean los comedores, la cocina, los servicios comunes. Y ustedes ya se irán más convencidos o convencidas del gran trabajo y la gran labor que hace y que tiene y que ofrece diariamente residencia de la Tercera Edad Mirasierra. 91 852 0314 es el teléfono de información www.residenciamirasierra.com y la dirección es Carretera Antigua de Los Molinos 11, en Cercevilla. Bueno, pues, querida amiga Emilia, la deseamos una fantástica semana y la emplazamos hasta el próximo día. Vale, y le dedicamos a la familia, que sepan siempre que estamos pendientes mucho de la familia, de tenerlos informados. Si hay alguna anomalía, la doctora los llama. La doctora mantiene su línea con los médicos especialistas que vienen con tratamientos ya prescritos por ellos. Todo esto es, habrá pocos sitios que se haga. De esto estoy segurísima. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias a usted, doña Emilia. Un abrazo muy grande. Hasta el próximo día. El 100 del sureste, Onda Cero. El 100 del sureste, Onda Cero.